Música Arrrrrururu a gozo bendado ahora Au anguita Como se? Jamul Masters Production Ago producer Amoy Tamina wega xeto y tioma huaso Sabuati amanejuna gitmu tana suyue Sabuati amanejuna gitmu tana suyue Kini so mani go kichita negibangana Kini so mani go kichita negibangana Kini ta solita chige kibangam Kini ta solita chige kibangam Kota gomote iwe ye monget Kota gomote iwe ye monget Yo kongwe marasta Owe gase tu Kino chito iwe Kogigi mutano Ola tebe choro no Monget no legi wo Kati amongo lo lunitinda y maringo Kati amongo lo lunitinda y maringo Aki innamo Tjinge le ljisigigum Aki innamo Tjinge le ljisigigum Kato gichame Kiso me sani Kiso me saninno Yabonlaika bisakwane totiwa manyongone Bila kweto, no chome Agogo nyuango gericho, kulimpa bega barwe Dakyongen doble fi oleite imeto Kogi imobogi genga la luwa de otiga Amunginiwe, koi imamete Kiwita, gabeza, gabeza, gabeza Guato nyugomuange, nyugor tige siriku Yabonunguigibigi, negi sirgole mesi aiste we Tami no wegaksetko itiyo mawazo Tami no wegaksetko itiyo mawazo Sabuati amaneju negi multa nasun chue Sabuati amaneju negi multa nasun chue Iwaye mongi, agogo kjojami Iwaye mongi, agogo kjojami Sabuati amaneju Iwaye mongi, agogo kjojami 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 Iwaye mongi, agogo kjojami